Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Kimberly Flores, con una gran fiesta de lujo, festeja a su pequeña. La pequeña Yana Luna Flores, hija de Edwin Luna y Kimberly Flores, ha sido la sensación dentro del regional mexicano durante los últimos días, por su gran carisma y por los divertidos momentos que comparte junto a sus padres en redes sociales. Y es que el pasado jueves, el cantante Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores celebran uno de los momentos más importantes de su vida debido a que su hija menor, Yana, cumple sus primeros dos años de vida. Y fue a través de sus respectivas cuentas de Instagram, tanto el vocalista de la tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, y la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, publicaron instantáneas en donde se puede ver a la pequeña Yana disfrutando de una hermosa sesión inspirada en un personaje de Disney. Sin embargo, la publicación que más causó revuelo fue la de el cantante de la tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, pues ya que de nueva cuenta, sus detractores le llenaron de críticas y afirmaron que él no es el verdadero padre de Yana. Y es que la ahora cantante Kimberly Flores hace una lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija Yana, y es que la modelo guatemalteca no ha escatimado en gastos para darle a su pequeña Yana el festejo que merece una increíble celebración llena de globos, pasteles y hasta botargas. A pesar de que Kimberly Flores se ha mantenido muy activa en redes sociales, promocionando sus nuevos proyectos e increíbles looks, el día jueves 16 de julio, dedicó todas sus publicaciones e historias a su hija menor con motivo de su cumpleaños y compartió una hermosa fotografía y un tierno mensaje de amor para la pequeña. Y es que en dicha fotografía se puede leer el siguiente mensaje. ¡Feliz cumpleaños, hija hermosa! El tiempo pasa muy rápido y te estamos disfrutando tanto tu papi, Edwin Luna y yo. No importa cuántos años pasen, siempre serás mi princesa y uno de mis regalos del cielo y una hermosa bendición que Dios me mandó. ¡Te amo, Yana Luna! A través de sus redes sociales, Kimberly Flores también compartió con sus seguidores todos los pormenores de la celebración de su pequeña hija, Yana, quien cumplió dos años de edad. La modelo, además de compartir el ya mencionado mensaje, no ha reparado en gastos para hacer el día muy especial. Todo parece indicar que la pequeña hija es fanática de los personajes de Disney, por lo que Kimberly Flores decidió hacerle una lujosa fiesta temática hasta con las botargas de estos personajes. Además de compartir todos los pormenores tanto de la decoración como de los alimentos. Además de hacerle publicidad a las personas que colaboraron con la planeación y la organización de la fiesta, Kimberly Flores compartió con sus seguidores tiernos momentos al lado de su familia. Y es que al parecer el festejo fue todo un éxito y la pequeña Yana la pasó muy bien. Y las fotos lo demuestran. ¿Y a ti qué te pareció la fiesta que le hizo Kimberly Flores a Yana? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla. ¡Hasta la próxima!